¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? El sonambulismo es una afección en la que una persona se levanta por la noche y camina o realiza diversas actividades mientras duerme. Esta condición ocurre durante la etapa de sueño de ondas lentas en un estado de baja conciencia. En este estado, la víctima generalmente realiza acciones que generalmente se asocian con una persona plenamente consciente. Un sonámbulo puede comenzar a hablar de repente, sentarse abruptamente en la cama, caminar al baño, comer o limpiar la casa. Incluso puede realizar actividades de riesgo como cocinar, conducir un vehículo o participar en actos de violencia. Pero el sonámbulo no recuerda nada. Así que veamos 9 de las cosas más curiosas y extrañas que la gente ha hecho mientras camina sonámbula. Número 1. Cortando el césped desnudo. En 2005, una esposa de Londres sorprendió a su esposo, Ian Armstrong, cortando el césped desnudo. Rebeca, su esposa, se despertó después de escuchar ruidos extraños del jardín alrededor de las 2 de la mañana. Cuando fue a revisar, Rebeca descubrió que su esposo casi había terminado de cortar el césped. Dijo que no despertó a Ian porque creía que era peligroso despertar a un sonámbulo. Rebeca hizo lo mejor que podía hacer. Apagó la cortadora de césped y volvió a la cama, donde Ian se reunió con ella más tarde. Cuando lo confrontó, el experto en informática de 34 años no le creyó hasta que ella le señaló sus pies sucios. Número 2. Caída fatal desde la ventana de un hotel. Rob Williams, de 27 años, murió después de trepar por la ventana de un hotel y caer 4 metros hasta el suelo. Sin embargo, no hizo esto intencionalmente. Estaba sonámbulo. Williams, quien comenzó a caminar dormido cuando era niño, sufrió lesiones cerebrales fatales causadas por una hipotermia severa. Uno de sus amigos dijo que sus payasadas sonámbulas eran algo de lo que se reirían a menudo, pero nunca imaginaron que terminarían tan trágicamente. Sin embargo, hay registros de personas que salieron sonámbulos por las ventanas desde grandes alturas y sobrevivieron. En 2007, un joven de 17 años de Alemania salió por la ventana de un apartamento en el cuarto piso y cayó cerca de 10 metros. El hombre continuó durmiendo y luego fue encontrado por la policía. No solo sobrevivió a la caída libre, sino que simplemente sufrió heridas leves, un brazo y una pierna rotos, y además no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Número 3. Hacer una fiesta en la piscina. La usuaria de TikTok, Selena Meyers, ha sido sonámbula desde que era niña. Por lo cual, la autora publicada y bloguera de belleza comenzó a documentar sus aventuras de sonambulismo para que las disfrutemos. En uno de sus clips de TikTok más famosos, la vemos con un puñado de bebidas caminando afuera en pijama y tirando las bebidas en su césped cubierto de nieve. Afirma haber pensado que estaba en una fiesta en la piscina y que su césped era una piscina hecha de gelatina. Afortunadamente, Meyers le pidió a su esposo que la vigilara, lo cual la hace asegurándose de que no se aleje demasiado de la casa. Número 4. Ir a dar un paseo. Sin duda, conducir dormido lleva el peligro del sonambulismo a un nivel completamente nuevo. En la serie de la BBC, sobre los misterios del sueño, Jackie, de 47 años, relata sus paseos en motocicleta a la luz de la luna que no puede recordar porque estaba dormida. Al principio no había indicios de que hubiera estado conduciendo dormida porque devolvía la motocicleta al mismo lugar de estacionamiento. Pero cuando los vecinos finalmente mencionaron sus actividades nocturnas, Jackie reaccionó entregándole las llaves a su casera. De esa forma, pensó, resolvió eficazmente este particular problema. Esta no es la primera vez que Jackie ha tenido que lidiar con el sonambulismo. Cuando era niña, Jackie recuerda levantarse en medio de la noche y caminar hacia el río durante uno de los viajes de campamento de su escuela. Caminó hacia el bosque y los adultos que supervisaron el viaje decidieron que no podían manejar la situación y la llevaron rápidamente de regreso a casa. Número 5. Obra maestra del dibujo. Algunas personas tienen comportamientos nocturnos que no tienen conexión con su vida de vigilia. Un gran ejemplo de esto es Lee Hadwin, enfermero de día, pero por la noche Lee es un artista sonámbulo que produce excelentes obras de arte. Por supuesto, no recuerda estos dibujos cuando se despierta a la mañana siguiente. Lee afirma que se sorprendió por su peculiar talento nocturno porque no muestra ningún interés o habilidad en el arte durante el día. Posteriormente, Hadwin se convirtió en un artista talentoso mientras dormía, utilizando lápices y hojas de papel para producir obras de arte fantásticas. Tanto que dejó su trabajo diario y comenzó a ganarse la vida únicamente con su arte. Sus obras generalmente se venden entre $1,500 a $10,000 dólares. Número 6. Correos electrónicos. Según un caso descrito en la revista médica Sleep Medicine, una mujer de 44 años inició sesión en su computadora y envió por correo electrónico invitaciones a fiestas a amigos en Ohio en 2008. Escribió estos correos electrónicos con formato deficiente en una combinación de mayúsculas y minúsculas e incluía expresiones extrañas. Uno de los correos electrónicos decía Ven mañana y arregla este infierno. Cena y bebidas, 4pm. Trae solo vino y caviar. Los expertos en salud creen que escribir un correo electrónico después de encender la computadora, incluida la conexión a internet y recordar contraseñas, es algo único. Nunca antes se había informado de un comportamiento tan complejo entre los sonámbulos que requieren una tarea y movimientos coordinados y planificados previamente. A diferencia del simple sonambulismo, los expertos argumentan que las actividades de la mujer requerían patrones de comportamiento intrincados y movimientos coordinados para recordar sus datos de inicio de sesión. Estaba tan sorprendida cuando vio los correos electrónicos porque no recordaba haberlos enviado y porque eran tan escandalosos y búnicos. Número 7. Dirigir una orquesta. Harry F. Rosenthal es periodista de profesión, reportero de Associated Press, entusiasta de la música clásica, maestro a tiempo parcial y sonámbulo. Su esposa, Nadine, dijo que escuchó ruidos extraños provenientes del dormitorio donde dormía una noche y ella trajo a sus hijos para ver. Incluso siguió adelante y grabó un video de él dirigiendo la orquesta mientras vocalizaba prácticamente todos los instrumentos. Rosenthal dijo que no recordaba haber sido director de música ni haber interpretado ningún papel en la orquesta cuando se le preguntó. Dice que encuentra vergonzoso este incidente. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Ha sucedido repetidamente sin que él lo sepa. Solo sabía que caminaba dormido al despertarse en lugares extraños o al enterarse de sus particulares actos gracias a varios testigos. Número 8. Preparar una comida. Ambien es un medicamento popular para el insomnio, un trastorno del sueño en el que una persona tiene dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Los expertos saben que algunos pacientes que usan la pastilla para dormir en realidad preparan comidas o refrigerios e incluso usan el microondas, comen descuidadamente, ya sea en la cocina o después de llevar la comida a sus dormitorios sin recordarlo. Los expertos en salud del sueño también dicen que algunos pacientes aumentan mucho de peso debido a la ingesta alta de calorías durante el sueño. Cuando la persona que duerme se despierta, encuentra una cocina desordenada o migas en la cama. Esta es la única evidencia de sus extraños hábitos alimenticios nocturnos. Número 9. Matar a familiares cercanos. Los incidentes más destacados de delitos cometidos por una persona mientras dormía ocurrieron en 1987 cuando Ken Parks, de 23 años, se levantó de la cama, entró en su automóvil y condujo 14 millas, unos 22.5 kilómetros, hasta la casa de sus suegros. Algunos testigos afirman que tuvieron una relación bastante cercana y que supuestamente estranguló a su suegro y apuñaló a su suegra hasta matarla antes de conducir él mismo a la comisaría donde confesó los asesinatos. Parks parecía completamente inconsciente de las heridas visibles que había sobrevivido en ambas manos durante el crimen y además de olvidar o no sentir dolor alguno, junto con un fuerte historial familiar de parasomnia, llevó a los expertos a testificar que Parks estaba dormido durante el ataque. Como no estaba consciente, esto lo hacía de alguna manera inocente, por lo cual el juez lo declaró no culpable. Sin embargo, no todos los acusados son siempre absueltos por sonambulismo. En 1994, Michael Riksgaard fue condenado por asesinar a su esposa. Afirmó que podría haberla matado accidentalmente durante un episodio de sonambulismo. Los abogados defensores argumentaron que una condición médica provocó esto y los fiscales presentaron un argumento diferente, afirmando que a Riksgaard le preocupaba que su esposa planeara divorciarse de él. En su declaración, Riksgaard le dijo a la policía que se despertó solo para encontrar el arma en su mano y a su esposa sangrando, justo a su lado. Dijo que probablemente había soñado con un intruso irrumpiendo. Esta afirmación no convenció al jurado, por lo cual Riksgaard fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.